Una mujer de apenas 23 años de edad falleció la noche de este lunes 18 de enero en un estacionamiento de un centro comercial ubicado en la calle 45 en la ciudad de Columbus, Ohio, en la Unión Americana. La mujer de nombre Victoria Strauss se disponía a entrar al estacionamiento del centro comercial cerca de las 0 horas, cuando al momento de recoger la tarjeta de la máquina del estacionamiento, ésta se le cae. La chica se estira sin bajar del automóvil para recoger la tarjeta, pero en ese momento aprieta el acelerador y su cabeza termina prensada entre el auto y la máquina, lo que finalmente derivó en la muerte de la joven. Todo el hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del centro comercial. Sin embargo, las autoridades de Ohio decidieron no difundirlo. Victoria Strauss cursaba estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Ohio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.